La orden de aprehensión que la AFPADES solicitó en contra de Arturo Escobar, ex subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la SEGOG, ha sido considerada por la opinión pública como una noticia positiva en medio de un panorama nacional de continua impunidad. Sin embargo, sería aventurado y muy precipitado considerar el caso Escobar como un ícono de procuración de justicia en materia electoral. En primera instancia, el caso ha desarrollado algunas fallas, una de estas fue la emisión de un comunicado que hizo pública la orden de aprehensión. De esta publicidad no es en estricto sentido ilegal, sin embargo, sí puede ser considerada como una acción desafortunada, pues permite que el imputado conozca de antemano la investigación en su contra y pueda recurrir a figuras legales como el amparo. Por otro lado, el camino hacia una sentencia condenatoria se ve aún muy lejano y los posibles escenarios finales son múltiples, incluida la posibilidad de que el proceso se desestime. Del caso destaca una situación de pérdida para todos los actores involucrados, entre ellos la figura del presidente y del secretario de Gobernación, quienes en su momento defendieron la trayectoria de Arturo Escobar frente a las críticas de la sociedad civil. Si quieres leer el análisis completo, lo encuentras en www.cidac.org. Gracias. 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 Gracias.